Policía, agarra policía Policía, agarra policía Policía, agarra policía Policía, agarra policía ¡Policía! 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 Cantando a esta melodía, bailando este ritmo y pasando este duro. Cantando a esta melodía, bailando este ritmo y pasando este duro. Cantando a esta melodía, bailando este ritmo y pasando este duro. Cantando a esta melodía, bailando este ritmo y pasando este duro. ¡Policía! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!